bueno compañeros buenas tardes bienvenidos a otro vídeo más de aprendizaje sobre el tema de las guadañadoras aquí tenemos un volante electrónico ya es modelo nuevo que por cierto me gusta porque estos volantes por lo general traen el clóset metálico pero este ya lo tiene en albesto me encanta este diseño de guadañadora entonces qué es lo que vamos a hacer acá vamos a montar el clóset que debemos hacer limpiar las partes internas del clóset y limpiar las partes internas de los tornillos que hay que revisar las zapatas que no estén partidas y que el albesto esté bueno que esté trabajable como primero que todo pone un tornillo aquí y una rendita debajo lo vamos a poner aquí lo vamos a poner un mismo otro y una arandelita debajo el tercero otro tornillo y la arandelita debajo olviden que la parte plan y martes marisita laran de la base arriba en realidad le importa mucho pero ese es como vienen de nuevas así están pues más o menos bueno muchachos una vez montamos aquí los tornillos lo vamos a acercar con la mano bien acercaditos con la mano porque los vamos a ajustar vamos a jugar es una ajustadita para que nos rinde un poquito con la copita lo podemos acercar así pero les agradezco mucho los que comparten estos vídeos no pasen por ver y pasar y ver y ya si nos pasen y compartan las cosas vamos a bajar aquí y vamos a frenar de esta parte del motor les recomiendo fijar con algo que sea grueso como un corta fríos que miren como sujeta bien la máquina hacia la parte derecha la vamos a frenar y vamos a poner la copa 14 o si quieren poner la 9 16 que es casi lo mismo pueden cualquiera las dos y vamos a hacer una fuerza normal aquí no vamos a requintar a poner un monado si no es una fuerza normal que ustedes sientan que el tornillo tiene un ajuste no es necesario más fuerza ahora el tema bien de los resortes para saber si esto que nos quedó bien las zapatas tienen que quedar así libres no y el tema de los resortes esto no es poner por poner muchachos esto lleva un orden el orden cuál es que la parte que tiene por debajo le hizo en la entrada del resorte es la parte que va a agarrar allá si me hago entender a ver botes y les vamos a en este caso vendría a ser esta y ya en este caso no porque miren cómo queda acá ante la parte que tenga por debajo lista la entrada del resort ese es el primero que vamos a meter acá le recomiendo con unas pistas pero hay que tener mucho cuidado para que no se van a chutar o si quieren con algún otro aparato vamos a hacer una palanca aquí y aquí vamos a soltar quedó excelentemente montado porque queda listo no queda remontado acá no se ve súper vamos a poner otro resorte y la parte que va por debajo de la de la de la curvita vamos a ponerla debajo estamos con el tercero perfecto volvemos a otro este aquí no aquí sí por debajo siempre de la uña esto es montada los del 45 una vez montamos los cuatro vamos a verificar con algo para saber si quedó perfectamente tiene que para saber que perfectamente tiene que devolver el resorte inmediatamente se haga la fuerza una se volvió 2 y 3 de audio los montados de 45 es el mismo para las 135 y casi que para muchas máquinas la diferencia es el tema de los resortes y el tema de la montada es casi siempre el mismo a la izquierda abren las zapatas y lubricar tornillos y verificar posturas son tres años que tienen un poquito de almacenado pero no no pasa mucho de que ellos estén cerrando bien es lo más importante compañero les agradezco mucho si quieren compartir mis vídeos bienvenidos los nuevos suscriptores